¡Los leopardos luchan con sus presas! El leopardo fue corneado por un búfalo salvaje. ¿Qué hizo que un asesino como un leopardo cayera en tal situación? Veamos 30 momentos de lucha del leopardo con un oponente herido. Como sabes, los búfalos no son animales mansos. Pueden traer peligros impredecibles a los depredadores cuando contraatacan. Un búfalo grande puede pesar hasta 1200 libras el tamaño de un pavo real con la fuerza de una manada apretada y alerta que les permite intimidar a cualquier depredador que intente atacarlos. El búfalo asusta al depredador solitario. El búfalo es uno de los alimentos favoritos de muchos carnívoros, incluidos los leones. El león hambriento comenzó a observar a la madre y al búfalo desde la distancia. Se acercan silenciosamente y tratan de alcanzar a su presa. Cuando la madre búfalo notó la presencia de dos leones hambrientos, advirtió ferozmente a los depredadores temerarios. Verás, incluso los mejores cazadores de la naturaleza tienen que sucumbir a la ferocidad de la madre búfalo. ¿Fue demasiado arriesgado cuando el leopardo atacó a la madre y la hija búfalos? Los afilados cuernos de la madre búfalo se lanzan directamente hacia el depredador. ¿Es tan aterrador? Los depredadores inteligentes siempre evitan la confrontación con el búfalo, ya que sus cuernos afilados como dagas pueden acabar instantáneamente con la vida de los depredadores destarudos. ¿Está aumentando la confianza del leopardo o disminuyendo su inteligencia? ¿Está mal atacar a una manada de búfalos para sacar al ternero de su manada? El depredador complaciente pagó el precio de sus acciones imprudentes. Si disfrutaste este video, por favor regálanos un me gusta, comparte y suscríbete. El búfalo es un oponente desafiante para jugar. El cazador se vio obligado a retirarse por el árbol para escapar del peligro. Los animales grandes como estos pueden poner en peligro a los depredadores. El cazador se convierte en cazado, atrapado entre el poderoso ejército de Jax. Si este cazador hubiera permanecido obstinado, su vida no se habría salvado. Pasemos a otros momentos emocionantes. Los leones son considerados el rey de la selva, el jefe de la sabana africana, y matarán a otros depredadores para eliminar a sus competidores en este reino. El leopardo siente miedo cuando queda atrapado en el cerco del león sediento de sangre. Trató de huir, pero no tuvo oportunidad. Doce leones atacaron al leopardo causando dolor y heridas. Los ataques son cada vez más fuertes. El leopardo siente que vive en una pesadilla sin saber cómo escapar del asedio de los feroces leones. ¿Hay alguna esperanza para este leopardo? Cruel, así es el mundo natural. Cuando se produce una disputa entre dos animales, el conflicto entre ellos se intensifica. Leones y leopardos se enfrentan constantemente. En comparación con el tamaño y la fuerza de los leones, los leopardos no son iguales. Solo puede yacer en el suelo y sufrir la ira del rey. Dos feroces leones rodean a los dos leopardos. Sus ojos estaban llenos de ira haciendo que la atmósfera se tensara. El leopardo solo sabe permanecer en el árbol para mantener su vida a salvo. Una de las causas de los conflictos son las disputas por la comida. Siguiente el grito del jabalí, los leones hambrientos llegaron rápidamente. La repentina aparición del león macho asustó al leopardo. La diferencia de tamaño entre los leones machos y los leopardos es enorme. Se vio obligado a dar su comida al león. Las hienas solo son superadas por los leones en ferocidad. Vagan por los vastos campos de la sabana, listos para robar comida y a veces incluso matar a los grandes felinos. El leopardo es un asesino silencioso, pero su fuerza no puede resistir a las hienas agresivas. Se está librando una feroz batalla. La corporación hiena usó sus poderosas mordeduras para atacar al viejo leopardo. El gran felino resultó gravemente herido. Tal vez se le estaba acabando el tiempo. Laceraciones masivas en su cuerpo. Esto es lo que le dejaron las hienas salvajes. ¿Puede sentir el dolor de este animal cuando ve su herida? Camina débil y miserablemente. El leopardo es un animal solitario. En gran número, los perros de las cavernas parecen no tenerle miedo a los leopardos. Se apresuraron a acorralar a la pantera. El gran felino estaba demasiado cansado por la cacería en este momento y no podía continuar luchando contra la asociación de asesinos. No siempre siendo lastimados por otros animales, los leopardos también pelean entre sí por territorio o descendencia. Incluso tienen que enfrentarse a sus hermanos. Cuando el territorio está amenazado, los grandes felinos pueden luchar hasta la muerte. El territorio del leopardo puede cubrir más de tres semillas cuadradas. Se desató una sangrienta batalla. Para defender su territorio, el rey debe derrotar al intruso. Un mordisco en la garganta significa la muerte. Un trauma severo puede hacer que ambos pierdan la capacidad de cazar. Realmente son máquinas de matar. Imagina lo que sucede cuando te atrapan esas garras y dientes. Los erizos tienen una apariencia linda, pero no son animales que se pueden tocar. Cuando se siente amenazado, las espinas afiladas del puerco espín sobresalen, formando una bola de púas. Las estrictas defensas del erizo cuestan a los depredadores. Sin darse por vencido, el leopardo tomó con éxito a la presa. Toma el dolor y mata. Todas las púas afiladas están atravesando la mandíbula y las áreas del cuerpo. Él no sabía qué hacer. Los depredadores nunca atacarán a un erizo a menos que se muera de hambre. Aunque pequeño, este es un oponente formidable para los leopardos. La herida en la oreja era bastante dolorosa, pero parece que el depredador tiene demasiada hambre. Todavía retiene obstinadamente a la presa hasta el final. ¿Qué pasará después? A pesar de ser dominantes en número, estos leopardos aún no pueden controlar a un animal pequeño. Después de un rato de lucha, la victoria favoreció al tejón de miel. El hombrecito caminaba con orgullo. Parece que estos grandes felinos no pueden hacerle nada. El tejón de miel es un animal muy agresivo. Una vez, cuando un leopardo atacó a sus cachorros, la madre tejón no rehuyó el peligro para proteger a sus amados cachorros. La valiente acción de la madre y la hija del tejón de miel dejó a todos extremadamente sorprendidos y admirados. Esto es realmente genial. Al igual que el búfalo salvaje y la cebra, el jabalí no se deja intimidar fácilmente. Los depredadores que molestan a sus crías pagarán el precio de sus acciones. El leopardo parece estar aislado en una manada de jabalíes. De cazadora presa. El gato tímido solo puede trepar a los árboles para esconderse de los peligros. Elegir un jabalí adulto como presa es un movimiento arriesgado. Debido a que son presas desafiantes, los jabalíes pelearán hasta la muerte. Si son negligentes, los leopardos pueden quedar completamente atrapados en colmillos afilados como anzuelos y recibir consecuencias desafortunadas. Es difícil imaginar las cosas malas que podrían pasar.